Vamos ahora con acciones realizadas por elementos de la Policía Nacional Civil en los últimos minutos, específicamente al norte de nuestro país. Esto permite también importantes incautaciones, me refiero a lo que está ocurriendo en jurisdicción del barrio El Pescador, esto es en el municipio de Sayacché, departamento de Petén. El personal de la Policía Nacional Civil reporta el decomiso de 26 trasmayos, un caparazón de tortuga blanca, así como también reportan el rescate de tres loros y la captura también es el resultado de este allanamiento realizado en compañía con personal del CONAP. Ahí tiene usted ya las imágenes entonces de lo que han sido localizado en jurisdicción del barrio El Pescador, es el municipio de Sayacché, departamento de Petén. ¡Gracias!